municipal de Florencio Varela, y ahora estamos en comunicación telefónica con Patricia Campos, ella es profesora del taller de canto aquí en la municipalidad de Florencio Varela, así que le agradecemos por estos minutos. Patricia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Patricia, la verdad que te agradecemos por estos minutos. Para hablar un poquito, ¿no?, del cierre del taller de canto en la Casa de la Cultura. Sí, sí, bueno, yo soy profesora en la Casa de la Cultura hace aproximadamente 18 años. Así que, bueno, tengo una vasta experiencia con los alumnos, así llega gente de todos lados, de todos los barrios, es un trabajo muy lindo. Y ayer fue el cierre, bueno, con algunos alumnos que quisieron cantar, porque no se los obliga, por supuesto, y el taller consiste en guiarlos y en tratar de enseñarles una técnica para que no se lastimen, para que se cuiden la voz, sobre todo, ahí, por lo menos mi taller está muy orientado a la profilaxis vocal, porque la gente llega muy mal de la voz, y entonces, bueno, ayudarlos a que se cuiden, a que sepan cómo cuidarlos, a ir al otorrino, y después, bueno, si están sanos de la voz, obviamente, empezar un trabajo, empezar el trabajo vocal y sobre las canciones, sobre la base de la salud. Eso es importante, ¿no? Digo, me imagino, Patricia, que la idea de acompañar a todas estas personas que se anotan en estos talleres, también está como esa parte fundamental, que es el cuidado de la salud, que por ahí muchos no lo tienen en cuenta o no lo conocen, ¿no? No, no se conoce, porque todos cantamos. Claro. Pero no todos tocamos un trombón, ¿sí? Y si yo te digo a vos que agarres un trombón y lo toques, vos me vas a decir, no lo sé tocar. Claro. ¿Sí? En cambio, si yo te digo, cantá, vos cantá. Porque todos cantamos. Pero no todos sabemos hacerlo. Claro. Entonces, hay que guiarlos para que no se lastimen, para que no... Ahora, que trabajar la voz desde la salud. Claro. Eso me parece fundamental. Así que, bueno, ayer fue muy hermosa la noche. Estuvo muy linda. Los alumnos lo disfrutaron, que es lo que intento también transmitirles. Que disfruten al cantar. Si están sanos, disfrutan. Claro. Sufren. Claro. Estamos viendo algunas imágenes aquí en la transmisión, vía Twitch, por la página también de la Radio Municipal. Y estamos viendo imágenes de lo que fue ayer, justamente en este cierre del taller. También las edades son variadas, ¿no? Digo, uno puede ver... Totalmente variadas, sí. Totalmente variadas. Yo tengo alumnos desde los 15, de las chicas. 14, 15, o sea, tienen que haber ya desarrollado. Los varones tienen que haber mudado la voz. Claro. O sea, desde esa edad en adelante. He tenido alumnos de 85 años. Claro. Ahora, este año no fue ese año así, pero he tenido todo. Porque, bueno, eso es libre y abierto. Y eso me parece muy bien. Claro. Eso es importante también, Patricia, ¿no? De poder tener estos espacios, estos lugares. Claro. Y sobre todo, este acompañamiento profesional de ustedes, que les pueden brindar las clases. Digo, esto no se da en todos lados y creo que los varoneses agradecen mucho, ¿no? Cuando se brinda la posibilidad de inscribirse a estos talleres. Claro, sí. Es muy importante, es muy importante. Porque es totalmente libre la inscripción, ¿sí? Entonces, lo único que yo sí controlo cuando una persona entra es que esté bien de la voz. De hecho, tengo mucha gente que entra mal de la voz y yo no los acepto. Ahí está. Les doy toda una explicación. Les explico cómo funcionan las cuerdas vocales, cómo funciona el sistema, qué tienen que ir a un otorrino, qué tienen que hacer un tratamiento. Y después pueden volver cuando estén sanos. Ahí está. Eso es fundamental, entonces, tenerlo en cuenta, Patricia. Porque, bueno, es un requisito necesario. Sí, sí, porque es como si vos salieras, no sé, tu actividad fue a correr y salís con un ejince. Claro. A correr. Nunca se nos ocurriría salir a correr con un ejince. Claro. En cambio se nos ocurre salir a cantar estando mal de la voz. Claro. Pero bueno, por desconocimiento, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y eso después nos puede perjudicar a la persona, ¿no? Eso también es. Sí, claro. Y sí, porque si no haces un tratamiento, cuando empieza la dificultad es como si vos salís a correr con un ejince y seguramente te vas a quebrar. Exacto. Y acá también la patología de la voz aumenta en relación a lo bien o mal que puede estar. Entonces, si arrancas a cantar estando mal la voz, puede ser peor, obviamente. Muy bien, Patricia, la verdad que te agradecemos. Ahora, en el verano o el próximo año, ya abre la inscripción para los talleres de canto, ¿no? Seguramente son los anuales. Sí, los anuales que arrancan en abril, me parece. Y después los de verano, que son en enero, según el profesor, o en febrero, según quien se toma las vacaciones, en un mes o en el otro. Ah, perfecto. Entonces, igual todos los vecinos atentos también a las redes, a las vías de comunicación de cultura. Sí, pueden pasar por la Casa de la Cultura, está lleno de carteles, donde están todos los talleres expuestos ahí. Bueno, agradecer también a todo el personal, a los directivos de cultura, que nos permiten siempre hablar con todos los profesores de los distintos talleres para hablar un poquito del cierre. La verdad que siempre se predispone a hablar. Sí, ayer estuvo Leandro con nosotros, escuchó todo. Después estuvo, estuvieron en el colo, ahí con los micrófonos y atendiéndonos. O sea, siempre cuando son las muestras hay mucha solidaridad de parte de la gente para ayudar a que salga todo bien. Claro, que salga de la mejor manera. Así es, Patricia, te agradecemos por estos minutos. Y bueno, felicitaciones por el gran año, por el taller y por la muestra del día de ayer. Bueno, muchísimas gracias y gracias por contactarse. Ahí pasaba la palabra de Patricia Campos, profesora del taller de canto, quien nos habló sobre el cierre del taller de canto de la Casa de la Cultura en el día de ayer. Y bueno, fundamental también abordarlo desde el lado de la salud, desde la salud de los distintos varilenses que se anotan en este tipo de taller, que por ahí muchos no lo tienen en cuenta. Pero es fundamental también tener buena salud en las cuerdas vocales para poder participar de este tipo de talleres. Continuamos hasta las 12, esto es el magazine cerca tuyo, es la 87.9. Y no, sin antes, no nos vamos sin antes decirte la temperatura en estos momentos. En Florencio Varela de 28 grados. Máxima hoy de 32, dijimos, día caluroso puede ser más de 32, ya te advierto. Así que preparado, como dice Lau, agua, fundamental agua, ropa clara, livianito, y tratar de no salir al sol y sobre todo no hacer actividad física. ¡Gracias! ¡Gracias!